Así se han realizado reparaciones de puntos de luz en la entrada a Soto Rebolo por la rotonda alcalde Paco Esteban y se ha mejorado el alumbrado del acceso al barrio del Saladillo a través de la ronda Paco de Lucía. Otras actuaciones han consistido en el replanteo del alumbrado de la calle San Antonio, donde hoy han comenzado los trabajos de introducción del cableado a la espera de que los próximos días lleguen las diez nuevas farolas que se van a colocar en esa vía. También se ha replanteado la calle Argentina en la Fuente Nueva, en la que van a ser instaladas a petición de los vecinos cinco nuevos brazos de farola. Igualmente alumbrado, se ha coordinado con la Delegación de Parques y Jardines para el arreglo de la rotonda del Cortijo Real, donde previamente a la colocación del césped artificial se van a soterrar varios tubos para la posterior instalación de puntos de luz. Otro de los lugares donde se ha actuado en el Estadio Municipal Nuevo Mirador, en el que se ha llevado a cabo una renovación masiva de lámparas con el cambio de 142 de estos elementos, sustituyendo diez equipos electrónicos, limpiando 142 proyectores y midiendo los niveles de iluminación.